Adán y Eva fueron engañados por la malvada serpiente, el día que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos pecaron al ceder a la tentación. Dios creó todo, y a todos, en el jardín para que fueran perfectos y sin pecado. Pero, cuando Adán y Eva eligieron pecar, fueron separados de Dios porque eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Dios estaba desconsolado cuando pecaron porque sabía lo que sucedería como resultado de su pecado. Debido al pecado de Adán y Eva, toda la creación de Dios fue afectada. En lugar de ser perfecto y bendito, se convirtió en lo contrario del deseo de Dios, se volvió maldito. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a la serpiente mentirosa, por haber permitido que Satanás te use para engañar a Adán y Eva, eres más maldito que cualquier otra cosa. Más que todos los animales, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo seco, todos los días de tu vida. Entonces Dios le dijo a Eva, porque desobedeciste, tendrás un dolor terrible durante el parto. Querrás complacer a tu esposo, pero él se enseñoreará de ti, causando problemas en tu matrimonio. Entonces Dios le dijo a Adán, debido a que elegiste escuchar a tu esposa, y comiste del fruto que te ordené que no comieras, la tierra está maldita. Le crecerán espinas afiladas y tendrás que trabajar muy duro para tener comida para comer, todos los días de tu vida. Fuiste creado del polvo de la tierra, y al polvo volverás cuando mueras. Adán llamó a su esposa Eva porque ella sería la madre de todos los vivientes, y Dios escogió ciertos animales y les mostró a Adán y Eva cómo ofrecerlos como sacrificio por su pecado. Hizo ropa con pieles de animales para que Adán y Eva cubrieran su desnudez. Luego, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén para cultivar la tierra con la misma tierra de la que habían sido hechos después de enviarlos fuera del jardín. Dios colocó ángeles y una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. A partir de entonces, al hombre no se le permitió regresar al jardín del Edén, y toda la creación fue maldecida. El mundo que Dios creó ya no era perfecto a causa del pecado, pero Dios prometió enviar un Salvador, nacido de una Virgen que nos salvaría de nuestro pecado. Gracias. 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 Gracias.